¿Cómo el Príncipe Luis se ganó los corazones de Gran Bretaña con estas seis divertidas fotos? Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Princesa de Gales. Estoy aquí para mantenerlo actualizado con las últimas noticias sobre Kate Middleton y su familia. Muchas gracias y que tenga un buen día. El Príncipe Luis, el miembro más joven de la familia real británica, se ha convertido en una figura querida entre el público. Sus travesuras entrañables y, a menudo, humorísticas lo han convertido constantemente en una presencia destacada en varios eventos reales. Estos deliciosos momentos le han valido el afecto de la nación, solidificando su estatus como favorito entre la realeza. La capacidad del Príncipe Luis para robar la atención durante las apariciones públicas es nada menos que notable. El joven miembro de la realeza, de solo cinco años, es conocido por su comportamiento travieso y descarado, lo que añade un encanto único a cada compromiso real al que asiste. Exploremos seis de las imágenes más divertidas y entrañables del Príncipe Luis que le han granjeado el cariño de la población británica. 1. Asterisco asterisco la abadía de Westminster Bosteza asterisco asterisco. El 6 de mayo de 2023, el Príncipe y la Princesa de Gales, acompañados por sus dos hijos menores, entraron en la abadía de Westminster. Cuando la familia entró en la habitación, el Príncipe Luis no pudo reprimir un fuerte bostezo, provocando sonrisas en los espectadores. Sus quejas iniciales sobre el día pronto se transformaron en curiosidad cuando con entusiasmo le señaló algo intrigante a su hermana. El Príncipe Luis tiene fama de ser el miembro más descarado de la familia real y este momento ejemplifica su espíritu animado. 2. Asterisco asterisco entusiasmo en la ceremonia asterisco asterisco, el Príncipe Luis es conocido por su entusiasta participación en las ceremonias reales, como la reciente coronación del rey. Su entusiasmo genuino y sus expresiones animadas durante estos eventos cautivan a la nación. El día de la coronación del rey Carlos, mientras estaba en el balcón con su familia, el Príncipe Luis quedó particularmente cautivado por el espectáculo de la RAF. Sus juguetonas expresiones faciales y sus travesuras divirtieron tanto a su madre como a su hermana, mostrando su energía contagiosa. 3. Asterisco asterisco Domingo de Pascua en el Castillo de Windsor Asterisco asterisco, en abril, el Príncipe Luis asistió al tradicional servicio matutino del Domingo de Pascua en la Capilla de San Jorge, en el Castillo de Windsor, junto a la Princesa de Gales. A pesar de su reputación de buen comportamiento, el Príncipe Luis no pudo resistirse a mostrar una sonrisa descarada a los paparazzi. Su espíritu vivaz y su encanto brillaron mientras caminaba de la mano de su madre. 4. Asterisco asterisco Aparición en el Balcón del Jubileo de Platino Asterisco asterisco, durante la presentación en el Balcón del Jubileo de Platino en el Palacio de Buckingham, el Príncipe Luis una vez más se robó el espectáculo. Mientras estaba junto a la difunta reina Isabel II, se protegió los oídos en broma y pareció gritar, ganándose los corazones de los espectadores. Su carácter vivaz y expresivo añadió un toque de espontaneidad al evento, mostrando su personalidad única. 5. Asterisco asterisco Alegría en el concurso Platinum asterisco asterisco En el concurso Platinum en el Mall en junio, el Príncipe Luis mostró su comportamiento descarado haciendo varias poses divertidas. Se lo vio burlándose de la nariz y sacándole la lengua a su madre, la princesa de Gales. Sus gestos despreocupados y espontáneos añadieron un toque encantador a las festividades, demostrando su inclinación por mantener las cosas animadas. 6. Asterisco asterisco Vínculos familiares asterisco asterisco El lado travieso del Príncipe Luis también se extiende a los momentos de vínculos familiares. Durante varios eventos reales, a menudo se le ve interactuando con sus padres, el duque y la riqueza de Cambridge, así como con sus abuelos. Estos momentos sinceros muestran la relación afectuosa y divertida que comparte con su familia, lo que lo hace ganarse aún más el cariño del público. En resumen, la capacidad del Príncipe Luis para infundir alegría, espontaneidad y humor en los compromisos reales le ha granjeado el cariño del público británico. Su personalidad vivaz y descarada, junto con su entusiasmo genuino por las tradiciones reales, lo han convertido en un miembro querido de la familia real. A medida que continúa creciendo y dejando su huella dentro de la monarquía, el Príncipe Luis seguramente seguirá siendo un favorito entre la población británica, recordándonos a todos el poder de un espíritu alegre y juguetón dentro del reino real. Finalmente, quiero agradecerles mucho por ver el video completo. Espero que mi video pueda ser interesante para ti. Déjanos saber a mí y a todos tus sentimientos comentando tu opinión sobre este video. Soy Princesa de Gales, nos vemos en el próximo video.